Chiquita, chiquita, bienvenidos, welcome, welcome, caribou, se dice en Swahili, ay güero, cada día aprendiendo más y más idiomas, no sé qué hacer con tanto conocimiento, paz. Basta ahí, cuando llegues a saludar a las personas ya puedes echarte muchas, no te preocupes. Así es, así es, me puedo echar muchas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué? Híjole, creo que en alemán, el willkommen. ¿Willkommen? Willkommen, se me hace como fuerte, como una palabra muy escrutadora, no sé qué significa escrutador, pero suena como muy cañón, ¿no? Eso. Willkommen, ay, Jesús, ay, Jesús, bienvenidos a Cuatro Orejas de Puro Absoluto de Brascia en el 89.7 y como pueden ustedes observar, como pueden ustedes oír a través de esta frecuencia, no estoy solo, bendito sea el Señor Jesucristo. Te quiero, te quiero, nene, ella es trambólica, es beligerante, es endeble y enefable. Con ustedes, pausazo. Buenos días, pollitos, despierten que ya amaneció, ya es un nuevo día, un día, un miércoles 12 que va a ser lleno de éxitos, lleno de amor, lleno de paz, lleno de felicidad. Dios mediante, mija. Todos los días decimos, tal día quiero cumplir mi meta, hoy es ese día, tal día quiero hacer tal cosa, hoy es ese día, hoy es el día para iniciar con todo, con todo el punch y toda la fuerza. Qué buena motivación. Sí. Estas palabras fueron como una patadiña en las nylons para que salgas a reventarla. A echarle ganas. Porque muchas veces, seamos honestos, decimos, no, el lunes. Hoy sí. El lunes, ¿no? Este lunes ya comenzamos bien desde hoy. Hoy, exactamente. En cambio, no esperes al lunes. Este momento, el lunes nunca llega, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Ojalá que sí llegue, ojalá que sí. O sea, de que nunca llegue en el sentido de que llega el lunes y dices, no, el próximo lunes, ay, el lunes del siguiente mes, el primer lunes del 2022, y así se va. Dices, no, nunca llegas el lunes, nunca. La mejor forma de romper esa racha es armándola, como diría Vicente Fox. Hoy, hoy, con todo y sus manotas, el Vicente Fox. El señor Saso. Grandes manos tenía el señor Vicente Fox. Digo, no, es que me conste, ¿verdad? Pero no, pero era muy alto. Se veía, así van a decir la gente, ay, ¿tú cómo sabes? Porque era muy alto. Se veía. Hombre alto. Oye, mi querido Ponchirriquitiquipiquití. ¿Qué pasa? El hashtag del día de hoy. ¿Qué pasa? Está bueno. Hashtag, cosas de pareja. Cosas de pareja. Sí. Uy, uy, uy. Agárrense. Hoy es momento que nos cuenten lo bueno, lo malo, lo menos peor. Si es codo, si es adivoso, si es chameador, si no es chameador, si es atento, si no es atento. Todo. Si lo has cacheteado alguna vez. Qué fuerte cuando llegas al punto de la cachetada, ¿no? O sea, es como la ofensa máxima. O sea, ¿qué tienes que hacer tú como varón? Porque claro, en viceversa no ocurre. Pero sí ocurre normalmente que la mujer ahí de repente se sienta ofendida y con toda la razón del mundo. ¿Te han cacheteado? ¡Mole, doña María! Me han cacheteado. Una vez me cachetearon, pero no por... ¿Por qué me haces contar estas cosas? ¡Cuéntalo! No pasa nada. Mira, la verdad es que no tiene nada que ver con una relación de pareja. Yo era muy fan de Rammstein y era este rockero empedernido durante la prepa. Y tenía una compañera que era súper fan de UF. Entonces, ella estaba de, es que son la mejor del mundo. Y yo lo ninguneé, ¿no? Sí. Le dije, wey, esos vatos ni cantan, ni cantan nada más. Y mole, doña María, no lo vi venir. ¿En serio? Me dio un tremendo cachetadón a nombre de UF y todo su fandom. Pero me volteó la cara, me volteó la cara. ¿Qué hiciste? Me quedé como en shock. O sea, por unos segundos dije, ¿qué acaba de pasar? A ver, estábamos chupando tranquilos y de repente mocos, wey. Dios santo. Ay, ay, ay. Yo siento que tú hubieras cacheteado a alguien por UF. No, no. ¿Para qué tal la agresión? No, o sea, a segunda, a mí me gusta mucho Luis Miguel. Y luego a mí siempre me pasa...